Vamos ahora de un detallito que no se nos puede escapar esta noche. El presidente Medina va a viajar este jueves a Guatemala. Allí asistirá a la ceremonia de toma de posesión del presidente Jimmy Morales. Él saldrá a primeras horas de la tarde, según ha informado la presidencia, por el aeropuerto de la base aérea de San Isidro.